Sí, tomo su poeta y en el fin Que sentíamos en el momento Y gracias a mi compañero El Porras Fue el que me inspiró, el que nos sentábamos El que sacó el tiempo, el que sacó la actitud La disponibilidad Queremos transmitir en este tema Es porque siempre, casi siempre Los temas son tiraderas, son contra el gobierno Son contra la actitud Qué bacano hacer una canción de amor Qué bacano una canción en la cual expresemos Lo que en realidad sentimos por alguien Y que sea una canción que a los otros escucharla Se motiven en un momento que estén viviendo con su pareja Algo muy común Como no siempre salir como de la rutina De que, ah, es rap, entonces es una tiradera No, qué genial poder hacer algo diferente La idea era algo bonito, algo sentimental Y a pesar de la distancia Cada quien grabó en su lugar Él vivió momentos muy bonitos con su pareja Y en esos lugares grabó, al igual que yo Para que concordara más la letra Con lo que en realidad estábamos cantando Lo que es por ejemplo en Ecuador Me parece muy bonito Porque fue un lugar en el cual había compartido Con esas personas En el cual había hielo Entonces fue la montaña de hielo Y bregoa que lo enfocara Que mira que hasta en cierta parte El viola enfocó perfectamente En el tema de acá buscamos lugares No teníamos pues muchos especiales Entonces aprovechamos para ir a partes Lo más natural posible Una de las grandes razones de hacer esto Y de mostrar este talento Es que sé que hay mucho, hay mucho talento Acá en este municipio La idea es darlo a conocer La idea es demostrar mucho el talento Entonces aprovechar los jóvenes Y motivarlos para darles a sacar más temas Tengo muchos que están inspirados Tanto en la escuela de música En la parte de la juventud Los cuales están con muchas ganas De montar sus temas pero no hay apoyo Entonces lo que necesitamos es eso Aprovechar ese talento Darlo a conocer